Si estás feliz aplaude como mía Si estás feliz aplaude como mía Aplaudir con emoción al ritmo de esta canción Si estás feliz aplaude como mía Si estás feliz pues da un pisotón Si estás feliz pues da un pisotón Puedes dar un pisotón al ritmo de esta canción Si estás feliz pues da un pisotón Si estás feliz gira igual que estrellita Si estás feliz gira igual que estrellita Girar mucho es nuestro don al ritmo de esta canción Si estás feliz gira igual que estrellita Si estás feliz tú te puedes reír Esto es pura diversión al ritmo de esta canción Si estás feliz tú te puedes reír Ríe, ríe El baño es diversión nos vamos a bañar Puedo jugar voy a jugar con las burbujas Las burbujas hacen pop, hacen pop, hacen pop Las burbujas hacen pop, siempre hacen pop El baño es diversión nos vamos a bañar Puedo jugar voy a jugar todo el día Patalear y salpicar patalear, patalear, salpicar Patalear y salpicar hay que salpicar Las burbujas hacen pop, hacen pop, hacen pop Las burbujas hacen pop, siempre hacen pop El baño es diversión nos vamos a bañar Puedo jugar voy a jugar con mis juguetes Con patitos a jugar, a jugar, cuac, cuac, cuac Con patitos a jugar, cuac, 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 cuac Patalear y salpicar, patalear, salpicar Patalear y salpicar hay que salpicar Las burbujas hacen pop, hacen pop, hacen pop Las burbujas hacen pop, siempre hacen pop El baño es diversión nos vamos a bañar Puedo jugar voy a jugar con el jabón A tallar y a limpiar, a tallar, a tallar A tallar y a limpiar, vamos a tallar Con patitos a jugar, a jugar, cuac, cuac, cuac Con patitos a jugar, cuac, 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 cuac Patalear y salpicar, patalear, salpicar Patalear y salpicar hay que salpicar Las burbujas hacen pop, hacen pop, hacen pop Las burbujas hacen pop, siempre hacen pop Bebecito, bebecito, te amaré, te amaré Quieres un abrazo, quieres un abrazo Yo lo sé, yo lo sé Hoy tu papi va primero Ya está aquí, ya está aquí Él te hace gestos, él te hace gestos A reír, a reír Tu hermana viene ahora Ya está aquí, ya está aquí Tiene un abrazo y también un beso Para ti, para ti Viene mami, viene mami Viene mami, viene mami Ya está aquí, ya está aquí Te dará cariños y las buenas noches A dormir, a dormir Hermanito, hermanito Aquí estás, aquí estás Toma tu osito, toma tu osito A dormir y soñar Buenas noches ¿Qué hay en la bolsa? ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué hay en la bolsa? Espera y verás ¿Qué hay en la bolsa? Grande o chico es Dentro encontrarás la pelota más genial Me encanta la pelota Colorida es Se siente firme y suave Y rueda como ves Adoro como rueda ¡Qué veloz! Rebotará muy alto ¡No, no, no! ¿Qué hay en la bolsa? ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué hay en la bolsa? Espera y verás ¿Qué hay en la bolsa? Grande o chico es Dentro encontrarás la pelota más genial Se siente diferente Se siente diferente Suave en verdad La puedo aplastar Y también hace rodar Adoro como rueda ¡Qué veloz! Rebotará muy alto ¡No, no, no! ¿Qué hay en la bolsa? ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué hay en la bolsa? Espera y verás ¿Qué hay en la bolsa? Grande o chico es Dentro encontrarás Dentro encontrarás La pelota más genial La última pelota Es súper especial Y sus colores lindos Brillan al rodar Adoro como rueda Esta es la mejor Rebotará muy alto ¡Sí, señor! Rebota en todos lados ¡Sí, señor! Mira mis juguetes ¡Qué lindos son! Entran y salpican ¡Flop, flop, flop! Vamos a buscar ¿Dónde estarán? Si sigo buscándolos Voy a encontrar ¡Un caballito de mar! Los juguetes son Lo que adoro más Busco entre la espuma Vamos a jugar Busco mis juguetes ¿En dónde están? Es solo un jabón Volveremos a intentar Vamos a buscar ¿Dónde estarán? Si sigo buscándolos Voy a encontrar ¡Un pulpo! Los juguetes son Lo que adoro más Busco entre la espuma Vamos a jugar Busco mis juguetes ¿En dónde están? Es una esponja Volvamos a intentar Vamos a buscar Te divertirás ¡Oh, mira la tortuga! Aquí está Los juguetes son Los juguetes son Lo que adoro más Busco entre la espuma Vamos a jugar Mira mis juguetes Mira mis juguetes ¡Qué lindos son! Y mira las burbujas ¡Pap! 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 Rojo Naranja Naranja Amarillo Verde Azul Morado Rosa Marrón Negro Blanco Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Morado Rosa Rosa Marrón Negro Blanco Blanco Los juguetes son Amorσ όblos Duerme pequeño vas a soñar Mira hoy la luna redonda está Si la luna brilla más Mami las estrellas te mostrará Las estrellas alto están Mami va a mostrarte luciérnagas Las luciérnagas danzarán Y tu mami hoy te arrobará Duerme pequeño duérmete En tu cama sientes calidez Tus ojitos cerrarás Y una canción mami cantará Cierra tus ojos, dormirás Y con un besito descansarás Buenas noches Buenas noches A vestirme aprenderé Qué ropa usaré Mi camisa así me pondré Luego me pondré pantalones Calcetines voy a usar Mis zapatos no faltarán A vestirme aprenderé Qué ropa usaré Una blusa hoy usaré Y mi falda no olvidaré Calcetines voy a usar Mis zapatos no faltarán Algo increíble hoy vamos a hacer Pintar así Pegar también Después de colorear canta mi canción Y luego de pintar hay que terminar Pintando con Max, con Mía y mamá Algo increíble hoy vamos a hacer Pintar así, pegar también Después de colorear canta mi canción Trabajo en equipo es gran diversión Algo increíble hoy vamos a hacer Algo increíble hoy vamos a hacer Pintar así, pegar también Después el pegamento debemos usar Pegando con Max, con Mía y mamá Algo increíble hoy vamos a hacer Algo increíble hoy vamos a hacer Pintar así, pegar también Poniendo todo junto canta mi canción Trabajo en equipo es gran diversión Algo increíble logramos hacer Un camión de bomberos lo puedes ver Logramos terminar, cantemos mi canción Trabajo en equipo es gran diversión ¡Ey tú! ¡Bú! ¿Dónde estás? Aquí estoy ¡Ey tú! ¡Bú! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Ey tú! ¡Bú! ¿Dónde estás? Aquí estoy ¡Ey tú! ¡Bú! ¿Dónde estás? Aquí estoy ¡Bú! ¡Ey tú! ¡Bú! ¡Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Ey tú! ¡Bú! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Ey tú! ¡Bú! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Ey tú! ¡Bú! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Bú! ¡Ja, ja, ja! Oh, es la hora de comer, atención hay que poner Un transporte usarán y la comida me traerán ¿Primero qué será? Es un avión Vuela en la cocina es mucha diversión Zum, 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 vamos, ábrela bien, rica comida hoy nos va a traer. Es la hora de comer, atención hay que poner, un transporte usarán y la comida me traerán. Ahora es un tren, entra en acción, marcha en la cocina, es mucha diversión. Chucu, 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 vamos, ábrela bien, rica comida hoy nos va a traer. Oh, es la hora de comer, atención hay que poner, un transporte usarán y la comida me traerán. Un auto la traerá, qué emoción, rueda en la cocina, es mucha diversión. Pip, 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 vamos, ábrela bien, rica comida hoy nos va a traer. Oh, es la hora de comer, atención hay que poner, un transporte usarán y la comida me traerán.